A pesar de no haber acuerdos para Siria para combatir el estado islámico, Ban Ki-moon se despedirá del cargo del secretario general de las Naciones Unidas apoyando la paz en Colombia, que está cerca de ser firmada ante el hasta hoy Farc y el gobierno colombiano. Gracias por ver el video.